No sé a ustedes, pero a mí me molesta mucho la hipocresía de los panistas. Los del PRI son corruptos cínicos, los del PAN son corruptos hipócritas. Calderón quiere reelegirse impulsando la candidatura de su esposa a la presidencia de la República. Moreno Valle también quiere impulsar a su esposa como candidata a gobernadora de Puebla. Y estoy aquí en Veracruz, en Colipa. Hoy por la mañana, cuando llegamos a este estado, me entrevistaron periodistas muy alineados al régimen. Y les decía, y hasta se molestaron, de que era el colmo del cinismo. Porque Yunes Linares, ahora convertido en el palarín de la honestidad, está choreando a mis paisanos veracruzanos. Un día sí y el otro también, sale con propaganda en contra de Duarte, sin que se castigue a los responsables de la corrupción, del saqueo en Veracruz. Todo es pura propaganda, pura manipulación. Y decía yo, porque mi pecho no es bodega y siempre digo lo que pienso, que Yunes Linares es igual que Duarte, así como el PRI y el PAN son lo mismo en este caso. Sin ninguna duda, es lo mismo Fidel Herrera, Duarte, que Yunes Linares. Les voy a decir algo que la mayoría de los veracruzanos no sabe, y desde luego la mayoría de los mexicanos. Un hijo de Yunes Linares es presidente municipal de Boca del Río, un municipio importante del estado de Veracruz, que por cierto no es la capital de Veracruz, como dice Peña Nieto, la capital de Veracruz es Jalapa. Bueno, un hijo de Yunes es actualmente presidente municipal de Boca del Río, impulsado por el PAN. Su otro hijo es senador de la República y acaba de pedir licencia porque va a ser candidato del PAN a la presidencia municipal del puerto de Veracruz. O sea, el gobernador Yunes quiere imponer a su hijo, a otro de sus hijos, como presidente municipal del puerto de Veracruz. Como esto lo denuncié, hoy me contestó Yunes que si yo no tenía autoridad, porque a mí me daba dinero Duarte. ¿Qué le digo al señor Yunes? Es sencillo, es cosa nada más de que él demuestre que Duarte me dio dinero y yo renuncio a la política, me retiro de la política. Si Yunes demuestra que Duarte me dio dinero. Les adelanto que nunca vi a Duarte, no lo conozco. Bueno, pero así como yo estoy diciendo que renuncio a la política si Yunes demuestra que Duarte me dio dinero, así le pido al señor Yunes Linares que si no es cierto, que él deje la gubernatura de Veracruz. Que deje el poder que ostenta, porque no le está haciendo ningún bien al pueblo de Veracruz. Y solo le recuerdo que no somos iguales, no somos lo mismo. A mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto, no somos iguales. Ahí va ese reto respetuoso para que me conteste de inmediato, que dé a conocer las pruebas. Si no, que se vaya de Veracruz, que le va a hacer un gran favor a este extraordinario pueblo de Veracruz.